All in 3000 La plata La plata ya, acá dentro La puta madre, tenia que hablar de color ¡Cayaste! Poné la plata acá ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que alguien me atrapa a su nombre muerto! Vamos a atraparlo ¿Tú no sacaste eso? Era por ti perdida Dale, estás subiendo ¡Mierda! 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 Pasaron la plata y el arma, y te vamos a dejar ir ¡Gracias por ver el video!